Música El año nuevo En este día tan lejos de mi día Alegremos a nuestros corazones Con tu capito y globos de colores Anunciaremos la bienvenida El nuevo año, el nuevo año El nuevo año que está por nacer Y ya la orquesta nunca uno está Esta morquita a festejar Yo a mi vida tengo que hacer Nuevos propósitos y metas Con energías de los arcancer Y conseguir lo que nos proponemos Con tu capito y globos de colores Anunciaremos la bienvenida El nuevo año, el nuevo año El nuevo año que está por nacer Y ya la orquesta nunca uno está Esta morquita a una festejar Y ya la orquesta nunca uno está Venga el papá triunfar Para vivir alegremente Con ilusiones y fuerzas trabajar Y lograremos nuestra meta alcanzar Con tu capito y globos de colores Anunciaremos la bienvenida El nuevo año, el nuevo año El nuevo año que está por nacer Y ya la orquesta tocando está Esta morquita a festejar Son las doce horas de saludar Y recibir al año nuevo Que hermosa noche, noche de festejar Al fin del día del año Al fin del día del año Al fin del día del año Al fin del día del año